Y esta es la apuesta de los socialistas. El Partido Popular, el responsable de la reforma laboral en España, que nos afecta aquí en Euskadi, que empobrece a los trabajadores, que complica la conciliación, nos plantea hoy el debate del asistencialismo. Nosotros ponemos nuestro objetivo en la universalización. Esperamos que esta reflexión también que tiene abierta el Gobierno vasco sobre esta cuestión no se haga sobre criterios solamente economicistas, sino que se haga con criterios de extensión y garantía de derechos. Y para ello, los socialistas también tenemos una propuesta aquí en Euskadi, que es la creación de un fondo de cohesión social. Un fondo que el Endakari firmó con el Partido Socialista. Endakariak fondo onekin compromiso a Artú Suen, baina orain dik ez daukagu berririk. Fondo hori, iritar guztietan, eta eskubide guztietan orain invertitzea suposatzen du. Instituto Global Instituto Global Instituto Global CC por Antarctica Films Argentina